Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias. Estoy muy contento de llegar a esta institución. Realmente me han atendido súper bien desde que llegué. Llevo ya aquí algunos días y realmente te puedo decir que estoy muy contento. Lo primero es las ganas de trascender que tienen. Realmente uno se da cuenta desde otros equipos cuando estás participando, te das cuenta de lo que están haciendo otras instituciones. Y este equipo que tiene poco de reciente creación, tanto en Liga MX como en Liga de Desarrollo o en Liga de Ascenso, es muy marcado que en los cinco años que se lleva trabajando, se ve que tiene unas ganas de trascender, unas ganas de hacer cosas importantes y sobre todo que también quieren trabajar mucho esta región del norte, de Juárez. En el fútbol llevo cerca de diez años. He estado en varios equipos, he estado en Liga de Ascenso con ESA, he estado en primera división con Jaguares, con Atlas y Monarcas recientemente. En este último equipo estuve cinco años y es propiamente la experiencia que te puedo decir que tengo de recorrido en el fútbol mexicano. Como te decía, llevan un año en primera división o en Liga MX y el cambio es importante. Brincas probablemente de tener una estructura deportiva a tener la obligación de tener otra estructura deportiva en Liga MX. Entonces, noto que son muchas las áreas en las que se puede tener crecimiento, las categorías juveniles, la categoría femenil. La idea es poder estabilizar cada una de ellas y darle cimientos para que pueda crecer. Te puedo decir que es un técnico que desde los equipos en los que estuve trabajando lo veníamos siguiendo. Es un técnico que me parece que es ganador, tiene una mentalidad ganadora. Lo demostró porque siempre estuvo peleando liguillas, campeonatos, estuvo muy cerca de ascender. En otros equipos lo consiguió. Un ascenso deportivo que es muy complicado y lo consiguió en una liga que es sumamente difícil. En Liga MX me parece que el torneo pasado estaba mostrando su verdadero potencial al estar en zona de calificación y lamentablemente la suspensión del torneo no le permitió continuar con ese trabajo. Me parece que es una pieza clave, una pieza angular de este proyecto porque creo que identifica mucho lo que Bravos es. Las ganas de trascender, las ganas de triunfar y las ganas de ganarse un hombre en la cancha. Primero que los estamos esperando. Que nosotros, que no se desesperen, sabemos que por este tema de la pandemia hoy no pueden estar con nosotros partido a partido. Sin embargo, estamos ansiosos de poder contar con ellos cada 15 días en casa. Que tengan toda la exigencia que nos tienen que dar como una buena afición que es. Y creanme que estamos trabajando para darles un equipo que esté a la altura de sus expectativas. No solo el primer equipo, repito, la liga femenil es muy importante, las categorías juveniles también lo son. Estamos trabajando para tener una estructura sólida en cada una de sus áreas para que podamos crecer todos. Es un plantel muy vasto, es un plantel completo. Se han estado reforzando las áreas que solicitó el área deportiva, en este caso Gabriel. Sin embargo, todavía tenemos tiempo y espacio para contar con un par de refuerzos más. Los cuales estamos ya trabajando desde hace un par de días o un par de semanas, te puedo decir. La idea es contar con ellos en las próximas semanas y que puedan ponerse a tono para estar con el equipo de cara a esta temporada 2020-2021. Realmente uno de los compromisos que hemos hecho con Guillermo Cantú, con el presidente y con el consejo de administración es profesionalizar mucho las áreas que tiene este club. Es decir, hay que darle mucha cabida a áreas como el área médica, potencializarla, el área de rehabilitación, de nutrición, contar con un poco de soporte, apoyo psicológico, coaching. Es importante contar con todas esas áreas. Entonces, la idea es poder potencializarlas y que genere todavía una aportación adicional en cada una de las categorías que tenemos. Creemos que con esto podemos buscar espacios en selecciones nacionales juveniles, en selecciones nacionales femeniles. Me parece que es muy importante. Y el otro pilar que hay que desarrollar muy bien, porque es uno de los pilares que busca esta institución, es el bien común en la sociedad. Tratar de traer a esta ciudad, a este estado, mucho desarrollo deportivo, pero también ser un motor en la parte social. Como sabemos, estamos en la frontera y hay que tomar en cuenta el proyecto, tanto para la gente del Paso, las cruces. Es importante que podamos estabilizar un proyecto a largo plazo y que abarque toda esta zona, me parece. Primero que nada, agradecerles que me hayan dado la oportunidad de estar aquí. Sinceramente fue un proceso padre porque todas las entrevistas fueron vía digital. Sé que es difícil confiar muchas veces cuando no se tiene de frente a la persona y sin embargo lo hicieron. Yo estoy muy agradecido porque me parece que en esta época que es difícil, han confiado en el trabajo que creen que puedo llegar a desarrollar. Como se los dije en las entrevistas, mi intención siempre va a ser sumar, que cuenten con una persona muy honesta y sobre todo que sepa trabajar en equipo. Para mí es muy importante eso y me parece que este equipo a todas luces demuestra que lo que quiere es tener puertas abiertas para gente que venga a sumar. A la afición, darle las gracias por su apoyo. Sabemos que siempre están pendientes en los medios digitales, en todos los medios que actualmente se permiten. Sabemos que contamos con su apoyo y prácticamente lo que queremos decirles es que estamos trabajando para ustedes, para que el día que tengamos oportunidad podamos celebrar en conjunto o juntos los triunfos, las alegrías que pueda dar este equipo. Entonces, únicamente eso, agradecerle a la afición y sabemos que Juárez nunca juega solo.